Tapia observando el partido, con regocijo claro que está, Boca va ganando 2 a 0. Verti media vuelta, se acomodó derecha, tiró alto. Final, final en cancha de River. Boca 2, River 0 a TC en la Copa Libertadores de América. Y qué diferencia entre este triunfo de Boca, festejado así, por su banco, por Oscar Tavares, con aquel de hace 6 meses, con ese partido que quedó ya en el olvido después de lo producido esta noche, por este triunfo espectacular de Boca, festejado ruidosamente por la gente que lo vino a acompañar. A quien vos recién mencionabas, a Washington Tavares, que se saludaba, se besaba, con todos sus compañeros del banco de suplentes. Qué noche para Boca, ¿eh? Sí, importante. Creo que no fue a través de un gran juego, pero sí a través de algo que yo creo que es básico. Meter, aunque la cosa venga mal, River tuvo sinceramente el dominio territorial del partido, pero hubo un gran rendimiento en nuestra última línea. Y generamos oportunidades claras. Aparte de la del segundo gol, dos anteriores que podían haber liquidado el partido antes. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Ustedes, Adrián y Tito. Y en las consideraciones finales de Adrián Paenza para este espectacular cotejo, para este emotivo encuentro entre dos rivales de siempre, mientras los muchachos de Boca Juniors van a ofrecer el triunfo, su actuación a la tribuna. Y para decir que afortunadamente estuvimos en esta cancha y pudimos llevar la imagen a todo el país de este River y Boca, que se lleva a Boca con mucho esfuerzo, pero en un partido bárbaro, que para el espectador imparcial fue virtualmente impagable. Saludando a todo el país desde esta cabina de la cancha de River, junto a Tito Biondi, le mandamos un abrazo fraterno a todos los argentinos. Muy bien, señoras y señores, final desde aquí, con el aporte del equipo de producción técnico, sonido, con la emoción de siempre, con las mismas inquietudes que siempre tuvo Altec para realizar este tipo de espectáculos, y con un operativo espectacular. Y con esta imagen final de la alegría desbordante de los hombres de Boca Juniors, dejamos la cancha de River para volver aquí próximamente, cuando River como local enfrente a los equipos bolivianos. Amigos de todo el país, gracias y muy buenas noches.